Música Buenos días a todos los estudiantes de onceno grado. Hoy continuamos el estudio de la unidad DOT. Vamos a preparar una clase donde nosotros estudiaremos cuestiones relacionadas con la composición cuantitativa de las disoluciones. Hasta este minuto nosotros habíamos valorado algunas características de las disoluciones y habíamos visto elementos cualitativos de las disoluciones. En la clase de hoy pretendemos analizar un grupo de aspectos cuantitativos de las disoluciones. De ahí que el tema de la clase de hoy va a ser preparación de disoluciones acuosas de una composición determinada. Y en esta clase vamos a abordar cuestiones cuantitativas de las disoluciones. Ahora bien, nosotros debemos recordar de la clase anterior habíamos dejado algunas actividades de tarea y sería bueno de forma muy rápida recordar la tarea que habíamos dejado y las respuestas que nosotros pretendemos que alrededor de ellas ustedes hayan trabajado este ejercicio. Recordemos que habíamos dejado dicho que se consultara la tabla 1.3 del libro de texto para responder el siguiente ejercicio. ¿Qué masa en gramos de nitrato de plata debe disolverse en 50 gramos de agua para preparar una disolución saturada a 30 grados Celsius? Y habían otros dos ejercicios del libro de texto que era el ejercicio 1.21 y el 1.22. Pues bien, después de haber analizado la tabla 1.3 del libro de texto, pues ustedes seguro se dieron cuenta que para poder saturar 100 gramos de agua con esta sal a 30 grados Celsius, pues es necesario 300 gramos de dicha sal. De ahí que nosotros podíamos plantear la siguiente relación, si 300 gramos de esta sal pueden saturar a esa temperatura 100 gramos de agua, pues nos podemos preguntar cuántos gramos de esta sal nitrato de plata, pues debíamos usar para preparar una disolución saturada a esa temperatura. De despejar esta expresión, pues nos daríamos cuenta que se necesitarían 150 gramos de esta sal para poder preparar una disolución saturada a 30 grados Celsius. Había otro ejercicio que estaba relacionado con la solubilidad de los gases al disminuir la temperatura. Bien, pues entonces, si al disminuir o aumentar la temperatura en este caso, ahora bien, tenemos la siguiente respuesta, al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las partículas, lo que provoca que un mayor número de moléculas tiendan a abandonar la disolución. Por eso es que nosotros podemos plantear que en la medida que se aumenta la temperatura de una disolución donde el soluto es un gas, pues este puede disminuir su solubilidad. Y había un segundo ejercicio que estaba relacionado con la presión de una disolución donde el soluto era un gas. Por supuesto, cuando se destapa un refresco o una bebida gaseada, pues disminuye la presión del recipiente donde está esta disolución y por supuesto, pues eso provoca que menos cantidad de soluto pueda estar disuelto. Y por eso se puede observar un burbujeo en el recipiente que tiene dicha disolución. Ahora bien, nosotros de forma cualitativa habíamos abordado de que cuando es una disolución, la relación entre el soluto y el disolvente, en este caso hay menos cantidad de soluto que de disolvente, pues consideramos que esa disolución es una disolución diluida. Y por lo contrario, cuando la relación entre el soluto y el disolvente es distinta, es decir, es lo contrario, hay más cantidad de soluto que de disolvente, pues entonces estamos hablando de una disolución concentrada. Estos aspectos, indiscutiblemente, son aspectos que nosotros valoramos de forma cualitativa en una disolución. Pues bien, tenemos por ejemplo lo siguiente, diferentes grados de concentración del permanganato de potasio. Aquí yo les voy a mostrar de inmediato una lámina donde se ofrecen cuatro recipientes con disoluciones de esta sal, es decir, de permanganato de potasio. Observen que el frasco que hay al inicio tiene más coloración que el último que está a la derecha. Esto significa entonces que el último está más diluido y el primero más concentrado, lo que significa que en ese orden la concentración va a ir disminuyendo. Pero todos estos son aspectos que nosotros podemos observar de una disolución de forma cualitativa. Como les decía, en la clase de hoy nosotros vamos a precisar un grupo de aspectos cuantitativos de las disoluciones. Pero en este minuto queremos también que ustedes vean un material donde una profesora va a preparar una disolución de cierta concentración. Vamos a observar entonces aquí como entonces ya tenemos que entrar a valorar un grupo de aspectos cuantitativos, es decir, bien determinada la masa de soluto que hay que usar, bien determinada la cantidad de volumen de disolución que tenemos que utilizar. Y entonces a continuación pues vamos a ver este video. En química es muy común la preparación de las disoluciones. Estas disoluciones también se pueden utilizar en diversos procesos en nuestra vida diaria, en procesos industriales, de laboratorio y demás. Por eso hoy quiero dedicarme a recordar el procedimiento que debemos seguir para preparar una disolución de concentración de la cantidad de sustancia conocida. Vamos a utilizar el dicromato de potasio y vamos a preparar una disolución de concentración 0,2 mol por litros. Además vamos a utilizar como un útil fundamental en esta operación el matraz aforado. Para preparar la disolución la sustancia debe estar previamente triturada. Recordando que uno de los factores que favorece el proceso de disolución es la trituración del soluto. Vamos entonces a tomar una muestra de la sustancia y la colocamos en el mortero. Para triturar la sustancia debemos mover la mano de forma circular, siempre el movimiento debe ser del centro hacia afuera y viceversa. Una vez que está triturado el sólido debemos proceder entonces a determinar la masa de soluto que vamos a utilizar. Para esto vamos a emplear una balanza. En este caso es una balanza semianalítica. Lo primero que debemos hacer entonces es determinar la masa del vidrio reloj donde vamos a añadir posteriormente la sustancia. Una vez determinada la masa del vidrio, caramos, sacamos el vidrio de la balanza y vamos a añadir entonces la sustancia que ya está previamente triturada. Colocamos nuevamente el vidrio reloj en la balanza con la sustancia y vamos a ir determinando la masa hasta que coincida con la calculada para la disolución que queremos preparar. Debemos añadir más soluto. Como la balanza es semianalítica, al tarar solo estamos determinando ahora la masa de soluto que vamos a utilizar. Para la preparación de la disolución de una concentración definida vamos a utilizar el matraz aforado. Matraz aforado que es un recipiente de medición que se gradúa lleno o llenándose. Vamos entonces a proceder a trasvasar el soluto al matraz y lo vamos a hacer previamente diluido. Arrastramos con ayuda de una cucharilla el soluto al vaso de precipitados. Y cuando ya arrastramos gran parte del soluto vamos entonces con ayuda de un frasco lavador a enjuagar el vidrio reloj para que quede libre de partículas del soluto. Con ayuda de un agitador vamos a agitar esta disolución que estamos preparando hasta que el sólido quede prácticamente disuelto. Continuamos agitando para tratar de disolver el sólido. Como ustedes pueden apreciar el matraz aforado es un recipiente que tiene forma de pera, tiene el fondo plano y el cuello largo. Cuello largo donde se encuentra la marca de enrase o aforo. Hasta esa marca de enrase o aforo debe estar la disolución que debemos preparar. Vamos entonces a trasvasar el sólido previamente disuelto al matraz aforado con ayuda de un embudo liso. Y repetimos la operación hasta que no quede prácticamente sólido en el vaso de precipitado. Añadimos más agua. Siempre hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que se añade que no debe pasar o sobrepasar el volumen que puede contener el matraz. Y trasvasamos nuevamente la disolución al matraz. Y repetimos nuevamente la operación. Siempre teniendo cuidado de que la cantidad de agua que añade en el vaso de precipitado no sobrepase el volumen que puede contener el matraz aforado. Agitamos. Para disolver completamente el sólido. Y trasvasamos la disolución al matraz. Enjuagamos el vaso de precipitado por si queda alguna partícula de soluto. Y añadimos en el matraz. Una vez que ya trasvasamos todo el soluto al matraz, continuamos añadiendo agua hasta cerca de la base del cuello del matraz. Tapamos el matraz y agitamos la disolución para que ésta se haga uniforme. Destapamos. Y debemos añadir agua hasta unos centímetros por debajo de la marca de enrase o aforo. Continuamos añadiendo agua hasta unos centímetros por debajo de la marca de enrase o aforo. Tapamos nuevamente la disolución y agitamos. Dejamos reposar unos segundos la disolución antes de enrazar para igualar la temperatura de la disolución a la temperatura indicada en el matraz. La disolución puede no estar a esta temperatura a causa de los procesos de absorción o de desprendimiento de energía que se producen durante la disolución. Para enrazar debemos utilizar o un gotero o una pipeta para añadir agua poco a poco. Procedemos entonces. Vamos a añadir agua y debemos levantar el matraz para que la raya de enrase o aforo quede a la altura de los ojos para evitar error de paralaje. Tapamos nuevamente el matraz. Agitamos para hacer uniforme la disolución. Y ya tenemos preparada una disolución de concentración 0,2 mol por litro. Pues bien, como ustedes han visto en el video, es necesario que ustedes conozcan que es importante conocer cómo o las formas de expresar la composición de las disoluciones. Ya en cursos anteriores, en secundaria básica, pues ustedes conocen algunas de estas formas de expresar la concentración, como es el caso de la composición al tanto por ciento en masa de soluto. La composición al tanto por ciento en masa de soluto, que no es más que la relación que se establece entre la masa de soluto y la masa de la disolución multiplicada por 100. Es decir, que el valor obtenido representa la masa de soluto por cada 100 gramos de disolución. Recordemos que desde que estamos hablando de disoluciones, pues los componentes fundamentales en una disolución, pues será el soluto y el disolvente. Por lo que nosotros podemos también saber que si conocemos la masa del soluto y la masa del disolvente, pues la suma de estas dos nos daría la masa de la disolución. O lo que es lo mismo, si yo tengo la masa de la disolución y ya conozco la masa de soluto, pues la diferencia sería la masa del disolvente, en este caso de agua, que tendríamos que añadir. Ahora bien, vamos a ver que en muchos de los medicamentos que nosotros consumimos en la casa, en la vida, pues tienen algunas de las informaciones a las que nos estamos haciendo referencia. Por ejemplo, este medicamento que se llama hidopovidona, tiene aquí lo siguiente, ustedes ven ahí que está representado un 10%. ¿Qué significa ese 10%? Ah, que por cada 100 gramos de la disolución de este medicamento, pues habrán 10 gramos de dicha sustancia. Ahora bien, con frecuencia se utiliza en el laboratorio otras formas de expresar la composición de las disoluciones. Podríamos referirnos a la composición al tanto por ciento en volumen de soluto, la densidad de la disolución, entre otras. Esta primera, que hacemos referencia a la composición al tanto por ciento en volumen de disolución, pues tiene la misma connotación del tanto por ciento en masa. Esta no es más que la relación entre el volumen del soluto y el volumen de la disolución multiplicado por cien. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de tres disoluciones que nos dan informaciones en cuanto a la composición cuantitativa de estas disoluciones. En el primer caso, tenemos etanol de 70% en volumen, significa entonces que hay 70 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de esta disolución. En el segundo caso, tenemos cloruro de sodio al 5%, esto significa que hay 5 gramos de este soluto por cada 100 gramos de la disolución. Y en el tercer caso, nos dan dos informaciones. La primera, 32%, pues entonces habrá aquí 32 gramos de cloruro de hidrógeno por cada 100 gramos de esta disolución. Y una densidad de 1,16, pues significa que hay 1,6 gramos por cada mililitro de esta disolución. Recordar aquí en este último caso que estamos hablando de HCl, nos estamos refiriendo ya a la disolución, esta disolución se conoce como disolución de ácido clorhídrico. Es ácido clorhídrico, pero recuerden que esto no es más que una disolución del cloruro de hidrógeno, que sería en este caso el soluto. Pues bien, como en todos ejercicios de cálculo, tanto en física como en química, debemos seguir un algoritmo de trabajo para poder resolver estos ejercicios. Este algoritmo de trabajo que yo les voy a ofrecer, y posteriormente, pues bueno, en la medida que se vayan adquiriendo habilidades, pues los alumnos y, por supuesto, junto con sus profesores, pues estos algoritmos de trabajo, pues pueden variarse, puede hacerse por una vía, por otra, pueden sustituirse, paso de este algoritmo de trabajo, y para poder llegar, por supuesto, a un resultado feliz al final del ejercicio. Ahora bien, en este caso, el algoritmo de trabajo, pues vamos a seguir de esta manera. El primero debe ser indiscutiblemente una lectura comprensiva del enunciado del ejercicio en cuestión. Un segundo caso, determinación de la incógnita y los datos en el ejercicio. Y una tercera, que sería escribir la relación o relaciones necesarias, incluyendo el despeje, si es necesario. Vamos a dar un minuto para que ustedes puedan anotar en sus cuadernos de trabajo este algoritmo de trabajo. Gracias por ver el video. Tenemos otros tres aspectos del algoritmo que se los voy a mostrar a continuación y también vamos a anotarlo en su cuaderno de trabajo. Nos referimos a sustituir los valores y sus unidades, resolver el ejercicio, y por último, por supuesto, dar respuesta y valorar la lógica del resultado obtenido, porque si no hay lógica en el resultado obtenido, pues entonces debíamos revisar el ejercicio a ver si hemos tenido alguna dificultad en el momento de resolverlo. Vamos a anotar estas otras cuestiones. ¡Gracias! A continuación vamos a dar un ejemplo de un ejercicio de este tipo, que nosotros tenemos resuelto, pero primero vamos a empezar por copiar el ejercicio que les ofrezco a continuación. Aquí tenemos el ejercicio. Ustedes lo van a ir anotando. El permanganato de potasio es utilizado en algunas ocasiones en dermatología por su acción antiséptica, astringente y desodorante. Si en una farmacia se necesita preparar 500 gramos de una disolución de permanganato de potasio al 5% en masa de este soluto, vamos a copiar primero el enunciado y después les voy a ofrecer la pregunta que queremos. ¡Gracias! 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 Bien, pues aquí está la pregunta. ¿Qué masa de permanganato de potasio debe utilizarse para dicha preparación? Pues bien, vamos entonces, después de haber anotado esa pregunta, que ustedes seguro ya la anotaron muy rápido, pues vamos a la primera parte del algoritmo, sencillamente la incógnita, que nos pregunta el ejercicio. Pues bien, la masa de permanganato de potasio, que sería el soluto en este caso. Del texto de este ejercicio, pues tenemos los siguientes datos. La masa de la disolución, que serían 500 gramos. El porciento en masa del permanganato de potasio en esta disolución, que sería 5%. Ya con esta incógnita y estos datos, pues nosotros podemos pensar en la siguiente relación de acuerdo a lo que habíamos planteado. Porque si decimos que la disolución está al 5%, pues eso significa que hay por cada 100 gramos de esta disolución, 5 gramos de este soluto. De aquí podemos representar la siguiente relación. Como ustedes pueden apreciar, tanto por ciento en masa de soluto de la disolución. Será igual a la masa de la parte, esta parte sería el soluto, entre la masa del todo, que sería la masa de la disolución. Esto me daría tanto por 1. Cuando lo multiplique por 100, pues entonces tendríamos el tanto por ciento. De aquí, por supuesto, podemos plantearnos esta relación. La masa de la parte entre la masa del todo, que sería la disolución, pues será igual a el porciento en el ejercicio dividido por 100. Pues nosotros vamos entonces a sustituir los valores y sus unidades. Aquí tendríamos entonces que la masa del permanganato sería la incógnita. Tengo los datos de la masa de toda la disolución, el porciento de la disolución y pues dividido por 100. Si despejamos, tendríamos entonces que la masa del soluto, pues sería esta fracción multiplicada por 500 gramos. Lo que nos daría como resultado, sencillamente, de multiplicar esta fracción por 500, pues 25 gramos. Ustedes pueden anotar estos resultados en su cuaderno de trabajo. Ustedes pueden anotar estos resultados en su cuaderno de trabajo. Y por supuesto, la respuesta para dicha preparación debe utilizarse 25 gramos de permanganato de potasio. Ahora bien, otra forma de expresar la concentración de las disoluciones es la concentración de la cantidad de sustancias de soluto. Que se define, y vamos a escribir la definición de esta relación, pues sería la relación entre la cantidad de sustancias de soluto y el volumen de la disolución. Pues bien, de aquí tenemos sencillamente la ecuación de definición, que no es más que la concentración de la cantidad de sustancias de soluto y el volumen de la disolución. Donde CDX es concentración de la cantidad de sustancias de soluto, LDX, cantidad de sustancias de soluto, y VDD, volumen de la disolución. Esta primera expresión la vamos a identificar como uno. Ustedes conocen ya de secundaria que la cantidad de sustancias es igual a la masa entre la masa molar. Y la vamos a identificar como la expresión número dos. En la medida que ustedes van observando estas expresiones, pues la pueden ir tomando, esto es muy rápido. Pues bien, despejando la cantidad de sustancias en la primera expresión, tendríamos que la cantidad de sustancias es igual a la concentración de la cantidad de sustancias por el volumen de la disolución. Como NDX en uno es igual a NDX en dos, porque estamos hablando de una única muestra de soluto, entonces nosotros podemos plantear esta tercera expresión, donde concentración de la cantidad de sustancias multiplicado por el volumen de la disolución es igual a la relación entre la masa del soluto y la masa molar en este caso. Pues bien, despejando entonces de esa última expresión la concentración de la cantidad de sustancias, pues tendríamos esta expresión que la concentración de la cantidad de sustancias puede ser la masa del soluto dividido por la masa molar de ese soluto por el volumen de la disolución. A partir de esta expresión, indiscutiblemente, ustedes podrán saber que si yo despejo cada una de estas magnitudes, pues yo podría tener lo siguiente, pues nosotros podemos saber que podríamos calcular la masa, el volumen y la concentración de la cantidad de sustancias si despejamos cada una de estas magnitudes. En cuanto a las unidades, pues nosotros tenemos lo siguiente, la masa en gramos, el volumen en litros, la masa molar en gramos por mol y la concentración de la cantidad de sustancias de soluto, pues sería mol por litro, como ustedes pueden observar ahí. De aquí, nosotros si plantamos las unidades de cada una de estas magnitudes, pues tendríamos que la concentración de la cantidad de sustancias, pues nos quedaría la unidad mol por litro, que esta unidad podríamos también representarla como mol sobre litro. A continuación, vamos a ver un ejemplo de este tipo de cálculo que ustedes deben anotar. ¡Gracias! 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 Pues bien, como habíamos valorado en cuanto a las unidades, como ustedes pueden observar, en el texto de este ejercicio aparece el volumen en mililitros. Y por supuesto, como la unidad que vamos a trabajar de concentración de la cantidad de sustancias es en mol por litro, pues lo primero que debemos hacer es convertir esos mililitros en litro. Y para ello, vamos a ver lo que debemos hacer. ¿Cómo convertir los mililitros en litro? Tenemos 100 mililitros. Estos 100 mililitros, si los dividimos por mil, pues sencillamente tendremos el volumen en litro que ocupa esta disolución. A continuación, vamos entonces a determinar la incógnita y los datos en este ejercicio. Ustedes pueden observar que en el caso del tercer dato que aparece en masa molar del cloruro de sodio, no aparece esto en el texto del ejercicio, pero ustedes saben en todos los libros de texto. Al final, ustedes tienen tabla que nos ofrecen estos datos de masas molares, en este caso del cloruro de sodio que es 58,5 gramos por mol. Vamos a anotar. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver la respuesta de este ejercicio, que sería la concentración de la cantidad de sustancia de soluto de esta disolución es 2 mol por litro. Como les decía, también se puede escribir como aparece ahí mol.litro a la menos 1, que se lee como moles por litro. Ahora a continuación vamos a ver otro ejercicio también de este tipo de cálculo Y nosotros vamos a dar un tiempo para que ustedes copien el ejercicio Y traten solo de resolver el ejercicio y posteriormente nosotros les vamos a dar la respuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues bien, como ustedes pueden ver en este ejercicio la pregunta ¿Cuál de los dos recipientes debe utilizarse para preparar la disolución? Indiscutiblemente tendremos que entonces conocer el volumen que va a ocupar esta disolución Para usar el recipiente adecuado Seguro ya ustedes están trabajando en este ejercicio Y en cuanto a la respuesta Podríamos imaginarnos que la incógnita que ustedes han elegido es el volumen de la disolución Tenemos como dado la concentración de la cantidad de sustancia Y tenemos la masa de este soluto en este caso Pues entonces la relación Tendríamos lo siguiente Que el volumen va a ser igual a la masa Entre la masa molar por la concentración de la cantidad de sustancia Masa molar que ustedes buscan al final del libro de texto Y tendríamos entonces que después de haber sustituido Quedaría que 24,5 gramos de este soluto Dividido por 194 que es la masa molar del soluto Multiplicado por 0,5 Pues esto me daría como resultado Después de haber cancelado las unidades 0,25 litros Vamos a notar ese resultado Pues bien Como ustedes pueden observar aquí Nosotros tenemos un resultado que es 0,25 litros Ahora esos 0,25 litros Pues tendremos que convertirlo en mililitros Para poder usar el recipiente adecuado Que nos había ofrecido el texto del problema Que estos estaban en mililitros Por tanto ya después de ir a nosotros a hacer la conversión De litros a mililitros Pues tendremos que 0,25 litros de esta disolución Cuando yo lo multiplico por mil mililitros Pues me dará indiscutiblemente El volumen del recipiente Que debíamos usar en este caso Vamos a notar entonces Pues bien Como ustedes han podido apreciar En el desarrollo de la clase Nosotros nos hemos dedicado a trabajar de forma cuantitativa las disoluciones Y hemos hecho cálculos de disoluciones Donde podemos calcular la masa de soluto Por cada 100 gramos de disolución Y también podemos conocer En un volumen determinado de una disolución Pues la cantidad de sustancia que hay de esta disolución Es decir, de este soluto en esta disolución Y por último Pues nosotros vamos a ofrecer el siguiente trabajo independiente Para que ustedes puedan resolver en la escuela En la casa Con ayuda de otros compañeros Con ayuda de sus profesores Aquí tenemos Resolver los ejercicios 1,39 1,40 Y uno, cuarenta y cuatro De su libro de texto Pues bien Hasta aquí la clase de hoy Nosotros como en otras ocasiones Recordarles Que deben protegerse Y proteger A toda aquella persona Que está a su alrededor No dejen de usar El nasobuco Y Mantener La distancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!